Más allá del mar de cristal Más allá del mar de cristal Será tu imaginación Que cuerpos al golpe de el interior La muerte asfixia Sin compasión El terror recorre tu piel Estás enterrado, no podrás parar Desde tu ser, tu ser comienza a estremecer Tu fusión no podrá romper Mal patado por el destino Sin libertad para escoger La vida se escapa de tus manos Toda esperanza comienza a perecer El terror recorre tu piel Estás enterrado, no podrás correr Desde tu ser, tu ser comienza a estremecer Tu fusión no podrá romper El terror recorre tu piel